¡Hola chicos! ¿Qué tal? Pues en casa, ¿no? Como todos, bueno, estamos en familia y así podemos releer libros que teníamos a lo mejor olvidados o jugar con juguetes que antes no podíamos y hablar con los chicos, escucharles, que el día a día es más complicado. Y tú, Eugenia, ¿tú qué tal? ¿Qué estás haciendo? Bien, Puli, yo estoy aprovechando para escuchar y sentir mucho el cuerpo. Cada mañana al despertar, respiro profundo y me estiro muy grande y ya tengo el cuerpo preparado para todo el día. Por las tardes, hago una sesión de baile a través de internet con mi familia. ¡Es súper divertido! Y así nos ayuda a sentirnos más cerquita. Y también aprovecho para repasar las coreos del show. ¡Oh! ¿Sabéis cuál es la que más me gusta? ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! Y tú, Jonas, ¿qué haces estos días? Pues realmente estoy aprovechando el tiempo para practicar y aprender cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, estoy con los malabares, intentando sacar un truco nuevo para el espectáculo. Mira, a ver, por aquí... Bueno, ahora tampoco, pero bueno, poco a poco me va saliendo. Y por otra parte, tengo muchísimas ganas de que pase todo esto muy rápido y que podamos volver a vernos. Oye, Paola, ¿tú qué haces? ¡Guay, Jonas! ¡Y qué alegría veros! Amigos en las buenas y en las malas. Es una suerte tener internet y poder hablar con la familia y los amigos. Pues yo estoy aprovechando para hacer ruido. Así que toco mis instrumentos, el ukelele, la guitarra, el piano... ¡Ah! Y me he sacado la canción del chocolate en el cajón. Choco, chocolate, choco, chocolate, chocolate... Y tú, Rodri, ¿qué haces? ¡Genial, Paola! Eso suena muy bien. Pues yo estos días he sacado los disfraces para ensayar personajes nuevos. Y con las marionetas sigo ensayando y haciendo teatro desde casa. Yo me quedo en casita, que es así y así. Y sigo preparando y trabajando mi creatividad y mi imaginación. Oye, Cucu y Pepe no tienen cobertura en la cueva y les he hecho este vídeo. ¡Cucu y Pepe no tienen cobertura en la cueva y les he hecho este vídeo! ¡Cu un cocodrillo se metió en la cueva! ¡De pronto asumió la cabeza! ¡Vivió para un lado y al otro! ¡Y qué pasó! ¡Y qué pasó! ¡Que un cocodrillo se metió en la cueva! ¡De pronto asumió la cabeza! ¡Vivió para un lado y al otro! ¡Y qué pasó! ¡Y qué pasó! Y se sorprendió ¡Oh! ¡Guau, Rodri! ¡Qué buena idea has tenido de montar estos vídeos con Coco y Pepe! Les echamos mucho de menos también, ¿verdad? Yo, aprovechando que nos tenemos que quedar en casa estos días, estoy cocinando junto con toda la familia un montón de recetas ricas y saludables para mantenernos en forma y con mucha energía para cuando nos volvamos a reencontrar con todos nuestros amiguitos y amiguitas. Oye, David, ¿y tú? ¿Cómo te estás entreteniendo estos días? ¡Hola, chicos! ¡Qué alegría veros a todos! Bueno, pues yo estoy intentando aprovechar el tiempo todo lo que puedo. Y como todos sabéis que soy un poquito olvidadizo, no dejo de ensayar nuestras canciones. Te extiendo mi mano si te encuentras solo quisiera poder compartir contigo, mi amigo, mi mesa y mi abrigo la luz del pequeño candil. ¡Mucho ánimo para todos! ¡Hola, Inoa! ¡Hola, David, amigos! ¡Qué ilusión vernos todos juntos! Pues así lo conseguiremos. Estoy bien, qué bonito cuidarnos y cómo me mola jugar en casita con la familia y con Bupi, la ardilla y me llaman Cotilla. Y como Cotillas que somos, nos ha encantado saber de vosotros. ¿Y cómo estarán nuestros peques que tantísimo queremos? ¿Sabéis? Podríamos ayudar a los demás en sus casitas. ¿Cómo? Pues con más música. Por eso no paro de cantar porque alegra muchos corazones. Yo quiero ver la mano así arriba, arriba, balanzándonos así. Yo quiero ver chindolele y ñeco, ñeco, shiki, shiki, muévete. ¡Hay otra canción que me encanta! ¡Adivinad! Por fin la hacemos todos juntos como siempre y vosotros también. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un olla espes. ¡Chu, chu! ¡Chu!